Juan Pablo Dablos, presidente del Consejo Deliberante de San Lorenzo. Esta mañana en sesión se aprobó finalmente la destitución del intendente del municipio. Así es, sí. Hoy, bueno, el juicio arrancó el 31 de octubre y hoy terminó ya todo el procedimiento, todo, y bueno, terminó con una destitución del intendente por cinco votos contra dos. ¿Cómo fue la sesión de esta mañana? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, empezó a las nueve de la mañana con los siete concejales presentes en donde se hicieron los alegatos, ¿no es cierto?, los alegatos de la parte denunciante, digamos, en lo que, bueno, ya era más o menos sabido porque estuvimos con testigos, estuvimos viendo toda la prueba en lo que fue de estos meses, desde el 31 de octubre hasta hoy, y bueno, se decidió la destitución. La verdad que la mayoría por mal desempeño, también unas cuestiones, ponele, el intendente hoy en día está denunciado por la administración fraudulenta, no sé, está imputado por un puente que se hizo en el cual contrató una supuesta empresa que era de hermano del secretario de Obras Públicas, ¿no es cierto?, en la que el hermano, digamos, o sea, en la que el secretario de Obras Públicas, Loli Armando, fue al Banco Macro a cobrar el cheque de esta supuesta empresa que es del hermano del secretario. También fue a cobrar este cheque el hermano del intendente, y Aldo Gonza fue al banco a cobrar este cheque. Así que, ese es una, después tenés el secretario de Hacienda y Obras Públicas hoy, a la actualidad, que estuvo el 22 de agosto con pedidos de captura y detención desde el tribunal de juicio de sala 2, por una causa de administración fraudulenta también, en la que no se presentó a trabajar, y el intendente le dio vacaciones en ese tiempo para que se vaya y quede, digamos, para que la policía no lo pueda llevar de la municipalidad. Pero el tipo sigue con el juicio, sigue en pie, y es lamentable. Después tenés, en lo que es la zona de Atoche y La Ciénaga, se cobra como zona 3 y 4. La intendencia decidió cobrar como zona 1, la zona de los barrios más marginales y vulnerables de Salta, ¿no es cierto?, los cobra como zona 1. O sea, un tipo que vive en Atoche, en La Ciénaga, se le está cobrando igual que viviría en la Villa Veraniega, en la zona residencial. Y esos impuestos los tiene que hacer cumplir. La normativa sale del Consejo, la ordenanza para cobro de impuestos la hace el Consejo, no el intendente, se exceden sus facultades. También tenés quita de tutela sindical, a todos los representantes del gremio lo sacó, les quitó la tutela. También tenemos persecución política, apriete por todos lados, así que, en definitiva, el Consejo del Liberante decidió destituir al intendente por 5 votos contra 2.